¿Mi papiro? ¡Oh, no! Eso no era más que un vulgar folleto. ¿Cómo? Mire, aquí está ese precioso manuscrito. No iba a dejar que se me escapara. ¡Claro que no! Permita que me presente, amigo mío. Soy el profesor Filemón Ciclón. Encantado. Yo soy Tintín, el reportero. Escúcheme atentamente, señor Tintín. Este inestimable papiro contiene el plano de la tumba del faraón Kiosk. Y gracias a este documento, yo el profesor Filemón Ciclón, el más grande arqueólogo de todos los tiempos, estoy a punto de descubrir la tumba de ese noble y gran faraón.